Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente solo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda No se que mentira le digas, si tu sabes que al llegar, aún te pierda el corazón Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero si esta casa hablara, te diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí, es que adentro a él no eres feliz Aparentemente debemos seguir, el juego que hoy la vida nos depara Nada remedíamos, no ponerme fin, a esta relación que nos encanta Evidentemente, todo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó lo mucho que me gustan las caricias en la espalda No se como diablos, él le hará hasta la hora que te vas Yo me quedo con tu amor Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Aparentemente si hoy te abrazas a mí, es que adentro a él no eres feliz Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero no eres feliz Fueron muchos los que me dijeron, que te sentías feliz Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero no eres feliz Ese brillo en tu mirada a mí me dice, que las cosas no son así Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero no eres feliz Estas ganas de tocarnos, de sentirnos, la queremos revivir Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero no eres feliz Nada remediamos y esta relación hoy le ponemos fin Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero no eres feliz Juntos debemos seguir, la vida lo quiso así Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero no eres feliz Si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz